Rusia es el estado más extenso del planeta, con una superficie superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados que van desde el este de Europa hasta el norte de Asia. Tan amplia y variada como su geografía, es su historia con más de mil años de existencia. Los vikingos, junto a otros pueblos venidos de diferentes latitudes y tras cruentas batallas, se fundieron en una amalgama con mayoría eslava que integra a los más de 145 millones de habitantes de la Rusia actual. Varios siglos tardó la formación del imperio ruso, que avasalló a centenares de pueblos circundantes y a su propia población. En 1917, la gran revolución de octubre, bajo el liderazgo de Lenin, inició la transformación en 30 años de un régimen semifeudal a un estado desarrollado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Urso, capaz de derrotar a la mayor potencia militar de esa época, la Alemania nazi. La Federación de Rusia heredó el enorme caudal científico-técnico, cultural, productivo y militar de la desaparecida Unión Soviética en 1991. Hoy es un estado federativo de derecho, con forma republicana de gobierno, según su constitución. El poder legislativo está integrado por dos cámaras, la Duma y el Consejo de la Federación. En las miles de sanciones que Occidente ha dictado contra Rusia, olvidó que ese país es una superpotencia de productos básicos. Ocupa los primeros lugares en la producción de petróleo, gas, sediales, fertilizantes, nitrogenados, metales y madera. Los sectores de mayor exportación después del energético son siderurgia, transporte y metalurgia no ferrusa. Actualmente, China es su principal socio comercial. En el terreno militar, Rusia ha desarrollado su sistema actual de defensa estratégica, con un armamento superior al de cualquier otra potencia mundial. Las relaciones entre Rusia y Cuba son de carácter estratégico. Han reafirmado ambos países y el restablecimiento de sus vínculos cumplieron este año su aniversario 62. Deisy Gómez, Sistema Informativo.